Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos cuando la selección de México se enfrente a Canadá por la semifinal de la Copa Oro Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección mexicana vencerá a Canadá y avanzará a la gran final de la Copa Oro Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y también por qué no, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de México y también cuál es tu pronóstico para este partido Y bueno amigos, como sabemos, este partido se jugará el jueves 29 de julio Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México en el Energy Stadium de Texas Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por el Tata Martino México llega bastante emotiva de este compromiso Y es que como sabemos, en los cuartos de final Funes Mori se lució con un golazo También Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda anotaron cada quien su gol para al final terminar 3 a 0 Ahora amigos, frente a Canadá, y sin duda estoy seguro que Funes Mori marcará un gol en este partido Por otra parte amigos, tenemos al conjunto de Canadá, viene de vencer 2 a 0 a Costa Rica Por lo que sin duda amigos, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Canadá, podrás seguirlo por la señal en vivo de Tu DN y Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN o de aztecadeportes.com Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios tu marcador Y nos vemos para un próximo video